Bueno, vamos a decir, así son las fronteras. En este momento, en este momento, en el momento de la economía, básicamente, se va a poner, mientras no me acuerdo las cosas, se les va a poner, pero no me acuerdo, en la dirección de la economía, en la dirección, y bueno, tendremos que hacer un poco más de trabajo, que no tengamos ese riesgo, o sea, minimizar ese riesgo, en el momento de la economía, en el momento de la economía, en el momento de la economía, ¿cómo se informó con oportunidad? Se cree que en la ciudad existen más de 10.000 viviendas en el evidente estado de abandono, por lo que las autoridades de las diferentes instancias del gobierno ya trabajan en la definición de programas especiales que permitan su rehabilitación para reporteros 970.